Bienvenidos a la emisión meridiana de la noticia. Buenas tardes. A esta hora en la Casa Amarilla se desarrolla una reunión con el Cuerpo Diplomático. Nuestra compañera Eni Ángel nos informa. Adelante, buenas tardes. Saludos, buenos días. A esta hora me encuentro en la sede de la Casa Amarilla, Antonio José Sucre, donde se desarrolla una reunión con el Cuerpo Diplomático presidido por el Canciller Jorge Arreaz. A esta hora vemos en las pantallas sus declaraciones. Bueno, buenos días. Distinguido Cuerpo Diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo del presidente Nicolás Maduro Moros, quien nos ha instruido a convocarlos y al mismo tiempo a transmitirle un mensaje a la comunidad nacional e internacional. De nuevo, sobre las agresiones a Venezuela. En este capítulo de esta fase, que podemos decir que comenzó desde el año 2014 y con especial énfasis ha arreciado desde el año 2017, a partir de los distintos ataques, sean unos vía guerra económica, vía las medidas coercitivas unilaterales, vía la amenaza con el uso de la fuerza, y vía, como han visto ustedes, por ejemplo, el ataque a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral a las afueras de Caracas, donde, bueno, se perdió buena parte de las herramientas tecnológicas con las cuales Venezuela lleva adelante sus procesos electorales. De ese sistema electoral que el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, definió como el sistema electoral mejor del mundo. Pero queríamos convocarlos, y hay algún material que queremos también prestarles, porque, de nuevo, en los últimos días, estamos hablando desde el mes de febrero al mes de marzo, al día de ayer, se ha de nuevo desatado una táctica dentro del plan estratégico imperialista contra Venezuela, que es obvia, pero no por lo obvio, vamos nosotros a dejar de explicarla, porque los medios de comunicación también hacen su trabajo, los medios de comunicación masivos, internacionales, el mainstream media, como lo llaman en inglés, y parecen restar la importancia a elementos que son notables. Se ha comenzado a hablar de nuevo de un bloqueo naval contra Venezuela. Saben ustedes que el bloqueo naval es reconocido por Naciones Unidas como una modalidad del uso de la fuerza. En sus resoluciones, en la misma Carta de Naciones Unidas, es un acto de guerra, y sin embargo se plantea, se plantea en la oficina oval, se plantea en el Departamento de Defensa, se plantea en el Departamento de Estado, se plantea con visitas, en visitas, de presidentes, de gobiernos latinoamericanos a los Estados Unidos, y de todo esto es parte, también, como ustedes saben, particularmente durante la administración Trump, de la nueva vigencia de la doctrina Monroe, doctrina anacrónica, vetusta, caduca, de 1823, que le reservaba, ante las amenazas de las ex-metrópoli europeas de recuperar sus territorios y su control político y económico sobre nuestras tierras, después de haberlas devastado y explotado hasta más no poder, le reservaba o se reservaba el Congreso de los Estados Unidos y el Estado de los Estados Unidos tenemos el control sobre lo que ellos denominan el hemisferio occidental, que no sabemos por qué es este el hemisferio occidental, cuál es el otro hemisferio entonces, en realidad. Yo quisiera, este es el de, contextualizar, el almirante que está al frente del Comando Sur, que, como ustedes saben, es el componente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos destinado a las operaciones en nuestro continente, en nuestra América, le preguntan, un periodista le pregunta, sobre el 30 de abril, el golpe de Estado que encabezó el señor Guaidó, el señor Leopoldo López, con militares, con armas, con municiones, le preguntan, quiero volver al 30 de abril, le dice el periodista, ese fue el día en que Juan Guaidó fue a la base militar en Caracas y llamó a los militares a levantarse y a derrocar al gobierno de Maduro. ¿Cómo estaban aquí, en Southcom, mientras veían lo que sucedía? Y dice Craig Foller, el almirante, nuestro papel es apoyar al gobierno de Estados Unidos, todos los esfuerzos del gobierno, y ha sido un esfuerzo del gobierno en su totalidad, con la presión, la presión económica, lo seguimos muy de cerca y compartimos lo que podíamos con nuestros socios. Y el periodista le dice, ¿sabía usted de antemano qué iba a ocurrir? Teníamos una idea de lo que creemos se desarrolla, y fuimos informados de cerca por el representante especial Elliot Abrams y el Departamento de Estado a medida que esto avanzaba. Es decir, el señor Foller reconoce que sabían ya que había una operación golpista en Venezuela. Traigo a colación esto porque ha sido en el Departamento de Defensa, ha sido en el Comando Sur donde se han desarrollado las últimas reuniones. Veíamos ayer al presidente del Brasil, el señor Jair Bolsonaro, firmar acuerdos con el comandante del Comando Sur, con el señor Foller, acuerdos militares, y en la agenda de temas aparece Venezuela en primer lugar. ¿Y por qué Estados Unidos y Brasil, o Estados Unidos y Colombia hace unos días, que estuvo el presidente Duque, deben tener en su agenda militar a Venezuela? Esa es una pregunta que nosotros compartimos con ustedes y que aspiramos que ustedes, embajadores, embajadoras, encargados y encargadas de negocios, representantes del cuerpo diplomático, jefes de misión y de los organismos internacionales, transmitan a sus cancillerías. Fíjense ustedes la insistencia en el uso del tiara. Hace unos días hubo un taller, aquí está, esto fue el día, en 4 y 5 de marzo, hace el viernes, el jueves, el miércoles, en las instalaciones de la OEA en Washington, un taller sobre cómo aplicar medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Y es del grupo operacional del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado militar, no es un tratado político, no es un tratado de coordinación política, es un tratado de asistencia militar en caso de ataque extrarregional. Ese tratado que lo han reactivado o activado por primera vez, en realidad, desde el año 2019, bueno, y fueron representantes de los gobiernos de América Latina que forman parte de este organismo y del llamado Grupo de Lima, a recibir clases de cómo agredir a Venezuela, del señor Kemp, aquí está, Robert Kemp, Venezuela Affairs Unit, Department of State, del señor Mauricio Pastora, del Departamento del Tesoro, de un señor de inmigración de Canadá, de nuevo el señor Kemp, ¿a quién atacar, caso de estudio, los CLAP? ¿A quién atacar, caso de estudio, los CLAP? Es decir, van a insistir en atacar la alimentación de los venezolanos y las venezolanas. Y de nuevo el señor Kemp, el oro venezolano. Es muy grave. Por eso queríamos nosotros contextualizar algunos eventos que han ocurrido. Ustedes recuerdan, digamos, la estrategia del gobierno fake que el año pasado trataron de imponer en Venezuela, que fracasó por completo, en una crisis terminal cuando el señor Guaidó fue incapaz de ser reelegido como presidente de la Asamblea Nacional, le montan la gira internacional. Pero ¿cuál es el producto de esa gira? Las sanciones a Conviasa, a los 2.000 trabajadores de Conviasa, amenazándolos con perder sus puestos de trabajo, amenazándolos a las decenas de miles de usuarios de la línea aérea, queriendo poner en riesgo la línea aérea en sí misma, las medidas coercitivas contra la empresa Rosneft Trading. La de Conviasa fue el 7 de febrero, la de Rosneft Trading fue el 18 de febrero. Fíjense cómo se va configurando. Y luego surgen estos voceros del Departamento de Estado a acentuar. Tenemos el video del señor Mauricio Claver Carone. Yo estoy diciendo por mucho tiempo de que las oportunidades van a ser limitadas. El elemento sorpresa para el presidente es muy importante. Sin embargo, lo dijo en el Estado de la Unión, la tiranía de Nicolás Maduro la vamos a aplastar y la vamos a eliminar. Por lo cual, debería tener la inteligencia, francamente, para él buscar su salida física, su salida política y una transición democrática. Le prometo que el tiempo se le está acabando. Y para terminar, John Bolton, quien estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo esta semana que la estrategia de la Casa Blanca hacia Venezuela era puro teatro y que no había nada concreto para lograr una salida de Nicolás Maduro. Desafortunadamente, estoy obviamente en desacuerdo con el embajador Bolton en este punto. La estrategia sobre Venezuela ha sido la del presidente. Este presidente en los últimos 12 meses en su estrategia de presión máxima hacia Venezuela ha hecho más de lo que habían hecho dos administraciones en 20 años. Hemos llevado a cabo las sanciones más significantes sobre PDVSA, el Banco Central de Venezuela, el bloqueo total que anunció el embajador Bolton en agosto, el 5 de agosto en Lima durante la reunión que se llevó a cabo ahí y obviamente ahora las acciones sobre Rosneft Trading y mucho más que viene no es teatro, son acciones muy significantes, es la política del presidente y como dijo el presidente en el Estado de Unión con el presidente interino Juan Guaidó terminaremos con la tiranía de Nicolás Maduro, se le aplastará y se le destruirá. Mauricio Claver Carón se le aplastará y se le destruirá. Lo que viene es peor a lo que hemos hecho. Dice otro vocero, apenas vamos por el 50% de la presión sobre Venezuela. Habría que preguntarle, algunos de los gobiernos aquí representados son aliados de los Estados Unidos, habría que preguntarle al gobierno de los Estados Unidos sobre qué base jurídica legal están actuando porque en esta carta, en la carta de las Naciones Unidas no está esa base jurídica, al contrario, están violando la carta de las Naciones Unidas desde su artículo 1 y 2 en adelante en todas sus partes y lo hacen abiertamente, lo hacen en medios de comunicación. Vamos a continuar por favor el video del presidente de los Estados Unidos, es muy corto. Ahí el señor Trump dice que está con el pueblo de Venezuela, él siempre repite el mismo guión, que no tienen trabajo, que no tienen agua, que no tienen oxígeno, etcétera, y luego dice tenemos mucho planeado para Venezuela. ¿Esto fue qué día? Video de Trump el 3 de marzo. Veamos entonces el video de el presidente de los Estados Unidos con el subpresidente de Colombia en la oficina Oval. Adelante. También hablamos de Venezuela y Venezuela es un tema muy importante para nosotros. El trato que le están dando a los venezolanos es espantoso, no tienen trabajo, no tienen comida, no tienen absolutamente nada. Y de eso estamos hablando y es un tema de discusión muy importante para todos nosotros. Si me lo permite, señor presidente, quisiera agregar una cosa y es que es muy importante imponer sanciones más fuertes contra la dictadura en Venezuela. Se han quedado sin vacunas, han destruido el sistema de salud y este año tenemos que trabajar unidos para asegurar una transición política y democrática efectiva en ese país. El señor Duque interrumpe al presidente Trump para pedirle que aplique sanciones más duras contra el pueblo venezolano. bajo falsos argumentos él dice ahí que se ha destruido el sistema de salud. Vayan a los ambulatorios populares, aquí está el embajador de la República de Cuba que nos ayudó siempre Cuba a diseñar y a poder armar un sistema de salud de atención primaria. Vayan a los centros de diagnóstico integral. Si alguna dificultad hay en un CDI es producto del bloqueo de las sanciones si falta una pieza un repuesto para un equipo de diagnóstico pero el sistema de salud de Venezuela las vacunas el esfuerzo que ha hecho Venezuela para poder satisfacer los lineamientos y las necesidades del pueblo de Venezuela en cuanto a la vacunación aunque la afectaron en los años 2017 2018 2018 gracias a las sanciones y con el apoyo de organismos multilaterales como la Organización Panamericana de la Salud hoy en día está plenamente restaurado y sin embargo fíjense el señor Duque claro hay que distraer porque en Colombia la situación está un poco compleja ¿no? hay colegas de ustedes queridos embajadores hay un colega de ustedes que es colombiano embajador en Uruguay que en su vivienda en Colombia bueno fue descubierto un laboratorio de procesamiento de cocaína y nadie dice nada del gobierno colombiano la cantidad de áreas cultivadas con coca para el procesamiento de cocaína en Colombia subió este año aumentó este año la cantidad lamentable de líderes sociales defensores de derechos humanos de excombatientes de la FARC en proceso de pacificación todos los días prácticamente hay asesinatos políticos en Colombia la economía colombiana la seguridad de los colombianos la miseria en Colombia y por supuesto hay que desviar la atención y decirle al presidente de Estados Unidos que aplique mayor presión contra Venezuela ahí vemos ya la articulación ya no es solo Estados Unidos es Colombia porque luego el señor Duque estuvo en el comando sur con el señor Foller hay unas imágenes también de unos de las redes sociales donde compartieron y se abrazaron bueno estuvo el almirante Foller reunido con el general mayor general de la armada colombiana Luis Navarro Jiménez y no solo tienen el derecho a hacerlo ojo pero porque está Venezuela en su agenda de trabajo porque aparece Venezuela permanentemente en las reuniones militares porque el señor Craig Foller que es un un almirante y en Estados Unidos siempre los almirantes se han mantenido al margen de la política los militares ahora el señor Foller es un vocero político que se pone a objetar el gobierno venezolano que si tiene tal falla que si el señor Maduro es tal cosa y de cuando acá los almirantes y los comandantes del comando sur tienen facultad alguna para opinar políticamente sobre la cualidad o no de los gobiernos de la región evidentemente es una operación a gran escala fíjense luego tenemos aquí el señor Freddy Bernal protector del estado Táchira bueno informó sobre la captura de unos delincuentes y el decomiso de explosivos 650 kilos de explosivos probablemente como los que usaron para atacar al Consejo Nacional Electoral o como los que pueden usar en ataques terroristas a Venezuela ¿de dónde creen ustedes que viene eso? de Colombia se han entrenado y lo hemos denunciado tenemos más de dos años denunciándolo desde el antes del 4 de agosto del año 2018 que fue el intento de magnicidio contra el presidente Maduro y altos jefes del estado venezolano ya el presidente Maduro venía denunciando el entrenamiento de paramilitares colombianos con ex militares venezolanos en Colombia para este tipo de actividades les hemos dado con precisión el lugar le hemos enviado al gobierno de Colombia la ubicación con coordenada latitud longitud fachada de las casas el número de personas que están allí nada más bien les da más insumos les dan más financiamiento para que sigan atacando a Venezuela el grupo militar Los Rastrojos el mismo grupo que tuvo a bien trasladar al señor Juan Guaidó desde Caracas hasta entregárselo a la guardia presidencial del señor Duque en territorio colombiano bueno cuántos no hemos detenido este explosivo estaba en manos de ese grupo paramilitar Los Rastrojos con claros vínculos clarísimos vínculos fotografía compromisos el señor Guaidó les prometió que si él llegaba a ser presidente les iba a dar una franja de territorio en Venezuela para que actuaran libremente y cometieran sus actos de terrorismo cometieran sus secuestros y sus actividades de narcotráfico libremente en territorio venezolano pero afortunadamente el señor Guaidó jamás será presidente de Venezuela ni en sus sueños pero esos son los planes la plena articulación que existe entre ellos eso fue el 5 de marzo y el 5 de marzo también se involucra Brasil ustedes saben que Brasil anunció el retiro de su personal diplomático y el señor Juan Guaidó en una declaración dice que el retiro del personal diplomático de Juan Guaidó es parte del plan de la avanzada de la articulación dice para presionar más a su propio pueblo al pueblo de Venezuela se reunió el señor Bolsonaro con el señor Foller firmaron no sé si hay ahí están las imágenes firmaron acuerdos militares ahí por aquí tenemos la declaración de ustedes saben que en Estados Unidos el departamento de Estado tiene una costumbre muy rara que es que unos voceros sin nombre llaman a la prensa y les dan información de contexto de los eventos oficiales son como una especie de voceros enmascarados que llaman entonces y que dice él sobre un señor autorizado yo creo saber quién es y creo que lo escuchamos al principio de esta reunión pero no me atrevería a asegurarlo pero es ese el nivel que tienen son personas bien sea del departamento de Estado o del Consejo de Seguridad Nacional y cuando le preguntan por la reunión entre el presidente Trump y el presidente de Brasil él dice pero obviamente que a la cabeza de la cena y la conversación de esta noche estará la crisis en Venezuela y de segundo lugar los temas económicos los temas comerciales y luego comienza a desarrollar de nuevo este vocero ahora se refiere a la doctrina Monroe como la doctrina Trump y la doctrina Trump 2.0 y dice que el hemisferio occidental eso que ellos llaman hemisferio occidental será el primer hemisferio libre democrático absolutamente en la historia del mundo y luego claramente la doctrina Monroe aquí está el encargado de negocio de Rusia está pronto por llegar el embajador aquí está el embajador de la República Popular China y claramente este señor dice que no hay actores externos que francamente son incompatibles con muchos de los valores y de las cosas que unen al hemisferio occidental principalmente obviamente dice este vocero enmascarado el involucramiento chino y ruso en el hemisferio occidental doctrina Monroe ahora no se trata de sacar de impedir que los europeos tomen control sino de impedir que China o Rusia entren con sus inversiones con su posibilidad de desarrollo tecnológico con su posibilidad de desarrollo de infraestructura de desarrollo de las industrias energéticas del turismo de bueno tantas áreas en las que China y Rusia pueden colaborar de manera solidaria tantas áreas y bueno aquí claramente Estados Unidos dice y luego este señor esta lámina si la tenemos este mismo enmascarado que habla de la alianza de los tres países Estados Unidos Colombia y Brasil dice en los días y semanas venideros continuará habiendo una escalada hacia la máxima presión que buscamos y que nos hemos dispuesto como nuestra política ojalá no tengamos que llegar alguna vez al 100% de la presión máxima pero todos estamos dedicados junto con nuestros aliados Colombia y Brasil a alcanzar la transición democrática etcétera etcétera lo que dicen luego y habla le pone un nombre incluso la marcha de la presión máxima contra Maduro contra Venezuela más medidas coercitivas unilaterales nosotros estamos seguros que cuando los jueces de la Corte Penal Internacional reciban e indaguen por su propia cuenta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional toda la información vean quienes firmaron la orden ejecutiva del año 2014 que renueva el señor Trump declarando una amenaza extraordinaria e inusual a Venezuela cuando ellos vean quienes firman todas las órdenes ejecutivas subsecuentes o cuando puedan analizar con detenimiento quienes están detrás de los lobbies pagando para las medidas estas que toma la OFAC la Oficina del Control de Activos del Departamento del Tesoro que llaman sanciones contra empresas cientos de empresas ilegalmente bajo medidas coercitivas venezolanas o vinculadas con Venezuela cuando la Corte Penal Internacional vea las declaraciones del señor Trump del señor Mauricio Claver del señor Pompeo del señor Craig Foller del señor Bolton todos ellos que han estado involucrados del señor Narco Rubio de Miami de todos claramente verán quienes son los responsables no les va a costar nada determinar responsabilidades y cuando vean el andamiaje completo se darán cuenta que no estaban solos que estaba el señor Duque que está el señor Bolsonaro que está el señor Borges que está el señor Guaidó que hay una cadena de mando que desde la Casa Blanca se desarrolla para agredir en todos los niveles al pueblo venezolano el señor ministro de la defensa de Colombia mi amigo Holmes Trujillo que fue canciller él estuvo reunido con Mark Esper del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos el 7 de febrero y ya asomaban todo esto utilizando el TIAR para tratar de vincular a Venezuela con supuestos grupos terroristas para tener la excusa perfecta ahora bien como que utilizan el tratado interamericano de asistencia recíproca es que acaso no se han leído la carta de las Naciones Unidas es que no se han leído el artículo 53 de esa carta o el artículo 103 de la carta donde claramente cualquier acción de este tipo bloqueos medidas coercitivas todo este ataque coordinado contra Venezuela debe ser aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cualquier órgano regional debería someter al Consejo de Seguridad cualquier plan para actuar de esta manera incluso atacando o amenazando con atacar mediante un bloqueo naval que es un acto de fuerza debería ser nosotros hemos miren este documento por ejemplo que tiene el del Consejo de Seguridad fue circulado por el Consejo de Seguridad es uno de las cartas que nuestro embajador Samuel Moncada aquí está al final dice estos son los anexos de la carta perdón pero dice que la carta es firmada búscamelo aquí Carlos por favor por el embajador de la República Bolivariana de Venezuela por el representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela aquí está firmado Samuel Moncada embajador y representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela en las Naciones Unidas pero esto es un documento del Consejo de Seguridad que lo circula porque mientras ellos violan la carta de las Naciones Unidas en todas sus partes nosotros nos apegamos a la carta de las Naciones Unidas mientras ellos invocan tratados militares contra Venezuela nosotros invocamos el derecho internacional público y la carta de las Naciones Unidas mientras ellos tratan de burlarse de las Naciones Unidas de burlarse del Consejo de Seguridad nosotros vamos al Consejo de Seguridad y les damos el detalle de lo que están haciendo a sus espaldas preparando organizando un ataque tal vez militar como dicen ellos ojalá nunca tengamos que llegar al 100% estamos por el 60% dicen otro vocero enmascarado ojalá no tengamos que llegar bueno nosotros estamos yendo a donde tenemos que ir y por eso les hemos convocado para que le transmitan a sus embajadores a sus perdón cancillerías a sus cancilleres a sus gobiernos el ataque que se prepara contra Venezuela mañana está planteado un escenario de nuevo de conflicto organizado de nuevo por la cadena de mando se aquí en Venezuela se toma una acción de decidir una marcha etcétera que pasó en Barquisimeto el sábado anterior e inmediatamente y con el permiso de esos gobiernos el gobierno de España sacó un comunicado la Unión Europea sacó un comunicado rechazando el hostigamiento y empezó la prensa internacional a hablar los colectivos por una imagen que sacó el equipo de prensa del señor Juan Guaidó de un pistolero como a 10 metros de él apuntándole cuando las autoridades venezolanas capturan al pistolero el pistolero confiesa que fue pagado por la gente de Juan Guaidó para estar allí en ese sitio y que le pudieran sacar las fotografías de él apuntando a Juan Guaidó para que en el mundo creyeran que se tratara de un atentado contra este señor y luego sale el presidente de Narnia diciendo que hubo un intento de magnicidio yo no he visto un comunicado todavía rectificando ni hemos visto comunicado de ningún gobierno condenando el ataque al Consejo Nacional Electoral porque quiero y el presidente Maduro ha sido muy claro en lo siguiente esta constitución establece elecciones parlamentarias este año y hagan lo que hagan habrá elecciones parlamentarias este año y esperamos que todas las fuerzas de la oposición venezolana participen para que sean testigos en el mundo de la mayor victoria popular en los últimos años del pueblo de Venezuela al mantener su paz a través de elecciones a través de democracia en contraposición a los ataques en contraposición a las medidas coercitivas unilaterales en contraposición a este sabotaje permanente a esta tensión a la que pretenden someter al pueblo venezolano permanentemente las víctimas de estas acciones se están organizando quiero decirles también ante la defensoría del pueblo ya han comenzado a llegar las denuncias de venezolanos y venezolanas cuyo hijo perdió la vida en uno de los casos que conozco u otras que su enfermedad avanzó de un nivel a otro o que no se pudo recibir la vacuna a tiempo en el año 18 y tuvo consecuencias están comenzando a llegar las víctimas a las instituciones del estado venezolano para sumar sus testimonios sus vivencias su dolor ante la remisión ante la demanda que hemos introducido en la corte penal internacional nosotros apelamos al derecho internacional consejo de seguridad de naciones unidas corte penal internacional asamblea general de las naciones unidas quienes nos atacan no tienen base jurídica ninguna para sustentar lo que están haciendo y por eso nosotros le rogamos excelencias embajadores que le transmitan a su pueblo de nuevo como se está configurando este ataque contra la república bolivariana de venezuela contra el pueblo venezolano fundamentalmente y los escenarios que quieren crear ayer ayer la prensa no hemos siendo sincero no hemos ubicado una declaración precisa luego de la reunión entre Trump y Bolsonaro pero la prensa deja entrever claramente que hablan ya del bloqueo naval nacional nuestra fuerza armada nacional bolivariana está desplegada hoy de nuevo el ejercicio escudo bolivariano 2020 está desplegado en toda Venezuela el pueblo venezolano sabrá defenderse si esa violación permanente al derecho internacional se mantiene y se atrevieren a atacar por la vía militar al pueblo venezolano nosotros sabremos responder y daríamos mil batallas hasta garantizar la victoria pero a un gran costo y por eso vamos a Naciones Unidas vamos al Consejo de Seguridad hacemos esta denuncia a tiempo para que puedan transmitirla porque nosotros aspiramos que la eso que llaman la comunidad internacional y que está aquí representada pueda neutralizar y prevenir hoy contra Venezuela mañana puede ser contra Cuba o contra Irán pueda la comunidad internacional neutralizar que estas violaciones al derecho internacional conlleven a situaciones de mayor dolor conlleven a situaciones de mayor muerte contra la República Bolivariana de Venezuela es principalmente este mensaje que queríamos transmitirle estamos actuando apegados al derecho internacional estamos actuando con nuestra fuerza armada con nuestros órganos de inteligencia para prevenir más ataques más operaciones de falsa bandera de bandera falsa más falsos positivos para preservar la paz de Venezuela para garantizar que haya elecciones como lo dicta la constitución este año y el año que viene y el año posterior tal como lo marca el cronograma electoral venezolano el presidente maduro está haciendo grandes esfuerzos con la delegación de diálogo de la revolución bolivariana para llegar a los acuerdos para garantizar que los procesos institucionales electorales se desaten y podamos ir en paz a las elecciones es la gran apuesta del presidente maduro y del gobierno bolivariano de Venezuela la paz la paz es nuestra victoria ese es el mensaje que queremos transmitirle gracias por haber venido con tan poco tiempo de anticipación y los mantendremos permanentemente actualizados de estos y otros eventos que como verán están en desarrollo contra Venezuela muchas gracias bien ahí tenía las declaraciones del canciller de la república Jorge Arreaza en este encuentro con representantes diplomáticos desde la sede de la Casa Amarilla Antonio José de Sucre ha hecho un breve recuento de la participación de los presidentes de Colombia y de Brasil Jair Bolsonaro e Iván Duque para intervenir a Venezuela con la participación y una agenda también distribuida y desarrollada desde la Casa Blanca bajo la dirección del presidente de Estados Unidos Donald Trump ha mostrado una serie de videos también donde algunos dirigentes y líderes de Estados Unidos pues continúan atacando los comités locales de abastecimiento y producción también podemos mencionar todas estas reuniones que han realizado el 4 y 5 de marzo específicamente informó el canciller hubo unos talleres en las instalaciones de la OEA en Washington donde pues desarrollaban una agenda para aplicar medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela también indicaba que esta gira de Juan Guaidó pues fue para poner en riesgo los a los trabajadores de Conviasa o Aerolínea pues recientemente sancionada por el gobierno de Estados Unidos ha mencionado también que los jueces de la Corte Penal Internacional pues se darán cuenta quienes están detrás de estas medidas coercitivas unilaterales pues que también están contando con la participación de Julio Borges Iván Duque Jair Bolsonaro entre otras representantes de algunos países como de Colombia como lo hemos dicho y Brasil indicó que no se han leído aún el artículo 53 o 103 de la Carta de las Naciones Unidas donde claramente cualquier acción de este tipo debe ser aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nosotros con esta información vamos a la Vicepresidencia Ejecutiva donde a esta hora se genera más información importante adelante